¿Qué tal amigos de Deportes Totales? Estamos en vivo con Junior Gil, presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Gustavo Eiffel, con quien vamos a conversar de la participación que viene teniendo esta importante institución educativa de exalumnos en el Inter Aeas oficial. Un torneo importantísimo también aquí es Trujillo, el mejor campeonato, y que viene siendo organizando por la marca líder en organización de eventos deportivos como es Tácticas. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roger. Mucho gusto, ¿cómo estás? Cuédanos un poco respecto al Gustavo Eiffel. ¿Cuántas promociones están participando aquí? ¿Cuántas categorías son las que están participando en este campeonato? Estamos participando en cinco categorías, en volei masculino y femenino y en fútbol libre, fútbol máster y fútbol femenino. ¿Cómo le está yendo? ¿Qué te parece la organización, los ambientes? ¿Cómo les ha tratado esta esta temporada de interayas? Sí, muy bien, ¿para qué? Yo agradecido con la organización, de verdad, porque este, trabaja muy bien, yo me siento cómodo cada vez que vengo acá y por eso todos los años siempre participo, y sí, nos está viendo muy bien, ¿para qué? En libre estamos invictos, en máster por ahí un ganado, un perdido, en volei también estamos ahí, pero lo importante es confraternizar, ¿no? Y reunirnos a tantos alumnos del Eiffel, ¿no? De tantas promociones que somos, y volvemos a ver después de tiempo, eso más que todo ya nos hace ganadores, ¿no? ¿Cuán importante es reencontrarse con aquellos compañeros con los que uno compartió de repente carpeta, con los que conocido en el colegio, ¿cuán importante volver a estar con ellos? Pucha, es lo máximo, de verdad, es, para mí personalmente, creo que para la gran mayoría, es la mejor etapa de nuestra vida, el colegio, la secundaria, y volver a encontrarnos con ellos, pucha, ¿para qué? Es lo máximo, es por eso que lo que ellos hacen, o la iniciativa que tuvieron hace años, donde táctica, para que, este, mi respeto, porque lo que ellos están logrando ahorita, es para que creo que todas las asociaciones, estamos felices, ¿no? Ahora, Gustavo Eiffel, es una institución bastante importante, ¿se han preparado de alguna manera? ¿Han estado entrenando, o se reúnen, eh, previo a lo que es el fin de semana, coordinan, hacen un tiempo de organización, para lo que será el fin de semana, o dicen, nos encontramos en el fondo de la urgencia, jugamos a tal hora, y todos están presentes aquí. No, sí tenemos nosotros, este, nuestro grupo de WhatsApp, separado por categorías, tanto en voley, como en fútbol libre, en máster, y coordinamos los entrenamientos entre semana, en voley, y en fútbol, y ahí coordinamos también el tema de los horarios, ¿no? Este, a qué hora nos vamos a encontrar, qué hora nos vamos a reunir, todo eso. El tema también de los asociadores es importante. A Gustavo Eiffel, ¿hay alguna marca que lo está respaldando, de repente, con un asociado, en las camisetas, o algún apoyo que viene teniendo de alguna, de alguna institución, de un, de una marca importante, ¿tú sí? Sí, sí, este, nos ha asociado, por ejemplo, este, la doctora, este, Claudia Cabrera, nos ha apoyado, este, el doctor Klein, nos ha apoyado a Cevichería, este, el Chueco, este, nos ha apoyado a Rehabilitación Príncipe, en el tema de las camisetas también, y este, y Constructor ACG, que es una de las marcas que yo soy, este, dueño, ¿no? Y es la que, el principal sponsor, ¿no? De, de, de la institución. Este año, ustedes van a buscar seguramente ya tener un, un título. En los últimos años ya han lugar, seguramente, en lugares expectantes, ¿no? Pero el título es lo importante, lo que ustedes buscan es eso. Claro, sí, de verdad, en todas las categorías nosotros queremos eso, este, campeonar, ¿no? Y ojalá que este año se nos dé, pues, ¿no? Estamos, al menos los chicos, yo los veo comprometidos, ¿para qué? Y ojalá, espero, ¿no? Que sea así, sea. ¿Qué le dirías a los chicos de Gustavo Elfil, a los alumnos, y ahora que están a punto de regresar a las aulas, que están ya por terminarla, el colegio, que haya la invitación para que se, se una, ¿no? A la asociación de exalumnos. Sí, todos los chicos, este, que de los años finales, están cordialmente, es invitados para cuando terminen, este, formar parte de la asociación de exalumnos de Gustavo Elfil, y participar en las Olimpiadas, ¿no? De todos los años que siempre venimos haciendo nosotros, y también encontrarnos en el AEAS y puedan participar también. Correcto, estamos en vivo desde el Fundo de la Insurgencia, en el torneo más importante a nivel de exalumnos, las elecciones de los principales colegios, como en este caso de Gustavo Elfil, participando en el InterAEAS oficial. Vamos a ir a la pausa y regresamos seguramente en unos minutos con alguna otra personalidad vinculada al tema deportivo, con quien vamos a conversar respecto precisamente al InterAEAS oficial. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos ustedes. Mucho gusto, nos estamos viendo. Fúyense. Muchísimas gracias, somos Táctica, la marca líder en organización de eventos deportivos, somos deportes totales, más que información, una pasión. Muchas gracias.